La vacuna rusa Sputnik V ya se comenzó a aplicar en Rusia. Un poco de té. Té, se puede. Whisky. No, no se puede. Alcohol no. Y atención, si te das la vacuna rusa, tenés prohibido el alcohol, los medicamentos, los cigarrillos. Y las visitas a lugares públicos durante los primeros 42 días luego de la vacunación. Chau cigarro. Chau alcohol. Chau medicamento. Chau visita a lugares públicos. Al menos por los primeros 42 días. La viceprimera ministra rusa, Tatiana Golikova, indicó que los vacunados deben evitar los lugares públicos, reducir la ingesta de medicamentos y alcohol, que podrían inhibir el sistema inmunológico dentro de los primeros 42 días. ¿Comer chicle? Comer chicle se puede. Cocinar milanesas. ¿Qué pensé? ¿Cómo no se va a poder cocinar milanesas? ¿Hago mate? Mate. Mate sí, se puede. Sí, sí, sí. Vamos a tirar unas palitas y comer un asado. Asado se puede. Lo que no se puede... Es... Una verdadera y anhelada orgía. Acá... Bueno, eh... A mí me parece que sí se puede porque... Vamos todavía. Dice visitas a lugares públicos. Y eso no es ni una visita ni lugares públicos. Solos. Sí. Bueno. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa más? Por otro lado también. Eh... Señor. Señor. Retírese, señor. Señor. Alcohol, cigarrillos y medicamentos. Los prohibidos para recibir la vacuna rusa. Bancamos, ¿no? 42 días sin alcohol, sin cigarro. Medicamentos, visita a lugares públicos. Sí. Sí. Pero... ¿Qué condición... No aceptarías... Atención. ...para vacunarte contra el COVID? Si te prohíben, ¿qué cosa no te das la vacuna? ¿Te negarías a darte la vacuna? Si te llegan a prohibir algo que te copa, que te gusta, ¿qué cosa sería? Al 2-402-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1-109, mensajes de texto. Un churrito. ¿Churrito? Sí. Churrito. Churrito. Al 2-402-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1-109, mensajes de texto. ¿Qué condición no aceptarías para vacunarte contra el COVID? Si te prohíben, ¿qué cosa o te sacan qué cosa no te da la vacuna? Al 2-402-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1-109, mensajes de texto. Los mensajes al 1-109. ¿Cuáles serían esas restricciones? ¿Y por casa cómo andamos? A mí, ¿sacás el chocolate y la harina? Y yo prefiero estar 14 días en un cuarentenado. ¡Hola! Peti. Hola, ¿quién sos? Vane. ¿Cómo estás, Vane? Bienvenida. Gracias, Peti. ¿Vane? Peti. ¿Bancás 42 días sin alcohol? No, tomo casi nunca. Es muy raro que tome alcohol. ¿Cigarros? No fumo. ¿Medicamento? Como medicamento. Está bueno, pero en este caso, si te da la vacuna rusa, todo esto estaría cuasi prohibido. Y no puedo estar sin medicación, así que sería complicado. No, bueno, pero aquí dicen lo que tiene que ver con la medicación, que hay que extremar... A ver, por ejemplo, a ver, déjame... Sí, no creo que sepan específicamente cuál es el medicamento. Hay que reducir la ingesta de medicamentos, o sea que tenés que tomar menos, si podés. Sí, se complica. Ahora, si la vacuna llega al Uruguay, ¿cuál sería aquella condición que no aceptarías para vacunarte contra el COVID? Que me prohíban estar con mis gatos. ¿Cómo? ¿Con tus gatos? Bueno. ¿Se me dicen que no puedo estar en contacto con los gatos? Sí, no importa nada, no te importa, no te vacunás. Prefiero quedarme los 365 días encerrada con mis gatos antes de salir vacunada. ¡Que me devuelva el gato! ¿Cuántos gatos tenés? No, tengo dos nada más, pero usualmente estoy con ellos todos los días. ¿Vivís solo con gatos? No. Tengo una perra. Atención. Y bueno, mi pareja. ¿Es animal también? Es animal, pero es ser humano. Sí. Creo que sí. Vale, podría pasar, porque no podría, a ver, podría pasar que te dijeran, no, 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 no estés en contacto con gatos, con animales. No. Podría pasar, ¿eh? Sí. Tantas cosas pueden pasar que... Pero si a vos te prohíben los gatos, vos no te las das. Ya te dije, cuarentena eterna. ¡Hola! ¡Hola, Peti! Hola, ¿quién es? Romina. Romina, bienvenida. ¿Cómo vas? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Qué tal tu fin de semana, Romina? Excelente. Bien. ¿Qué fue lo mejor que hiciste en el fin de semana, Romina? Dormir. ¿Dormir sola? Sí, sola. Habla de sexo. No, no tuvo. No. Nada. Perdón. Perdón, ¿esa risa fue de excitación? No, de que no, 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 no. ¿De tristeza, una risa? De tristeza, sí. ¿Qué es lo que hace que no haces el amor? No cuesta la consigna, Peti, por favor. Sí, pero puedo tirar una cifra. No, no, me están escuchando mis padres, Peti, por fa. Seis meses, seis meses. Seis meses. No, no, no. Menos, menos. ¿Menos? Bueno. Te están escuchando tus viejos y no saben que tenés risa. Sí, están conmigo. Bueno, Romy. No quiero que sepan. ¿Qué edad tenés vos, Romy? Veintitrés. Veintitrés años, ya sos una mujer adulta. Sí. ¿Si tenés pareja estable o no? No, estoy mentira. Estoy buscando novio, Peti. Estoy muy sola. ¿Es muy difícil encontrar pareja en esta época de pandemia? No solo por la pandemia, sino porque son todos boludos. No, no, pará. Romy, me estás metiendo adentro, Romy. No, no, vos no. No, no, no. Tampoco saldrías con un tipo 30 años mayor que vos. No, no. Atención. La verdad que no. Bueno. Bueno, no sé si me enamoro o quién sabe. Ahora me gusta más. Usted es el abuelo. No, como el abuelo, como el abuelo. Romy, ¿por qué decís que estamos todos boludos? Es que no hay nadie para nada serio. ¿Qué te interesa de un hombre, Romy? Bueno, que sea divertido, que no me mientas, que no seas infiel. ¿Qué sé? No. Ya las tres las tengo, o sea. Sí. 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 Romy, tenés Tinder. ¿Tinder? Sí. Tuve, pero me aburré. Entonces lo aburré. ¿Para qué te aburrió el Tinder? Entablar conversaciones y eso. Me aburrió. ¿Para ya te embola con 23 años? ¿Entrar a remar las primeras conversaciones? Ay, sí. No sé si es una etapa o qué, pero me aburré. ¿Otra vez empezar a conocerse y contar lo mismo ya te embola? Ay, sí, sí, sí. Sí. ¿Conociste a alguien a través de Tinder? No. Quizás por eso. ¿Nunca? ¿Y Badú? ¿Te bajaste Badú? Tampoco. Sí. Tampoco. Sí. ¿Pero entraste o no? No, no, nunca tuve Badú. Tinder sí, pero... ¿Facebook? Sí, Facebook sí tengo. Bien. ¿Y en el Facebook? Facebook. ¿Nadie te entró a dar me gusta a tus fotos o a solicitarte amistad? Me pasó algo, sí, pero fue una persona casada y con hijos. ¿Ya está ahí, no? No, 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 no. Momento. Bueno, si te pone me gusta a tus fotos y es casado y con hijos, ¿no hay nada de malo o sí? No, una cosa que me gusta, otra cosa que te escriba y te tire onda. Ah, te escribió y te tiró onda. Claro. ¿Y vos conocías a la mujer, conocías a la familia o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Conozco a toda la familia. Ah, qué feo esto. Nunca haría una cosa así. Romy. Sorry. Pará. ¿Y vos le dijiste frená, bajá un cambio? O sea, me parece que estás haciendo... Sí, y lo borré. Lo borré también. ¿Lo borraste? ¿Y te volviste a encontrar con la mujer? No, 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 no. ¿Nunca te encontraste así de casualidad siquiera? Sí, la he visto, pero esto fue el sábado de noche, así que no la vi después. ¿Este sábado? Claro, el sábado de noche me escribió. ¡Alarma! ¿Te escribió el sábado de noche? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la mujer? ¿Se fue con unas amigas? ¿Va a visitar la casa de los padres? Quizá. Romy, ¿cómo se le corta el rostro a un tipo casado que te escribe y te tira onda? Bueno, el caso fue que me dijo 23 años contra 45. ¿Te va? Me puso así. ¿Te va? ¿Te va? Y le puse no, no, y punto, y chau. Y no me contestó más. Y bueno, lo eliminé. ¡Ay, la puja! ¡Corta la bocha! ¡Corta la bocha! Romy, tengo varios mensajes que quieren acercarse a vos. ¿En serio? Sí, yo también estoy soltero. Mandame el número, pasame ese contacto, anotame ahí, me inscribo para la muchacha. Pásame tu Facebook. Romy, no sé... ¡Qué nivel! Me muero si contigo no me lo corra por la radio. Pasale mi número que estoy soltero, pasale mi número Peti. Romy, tengo 25... Tiene que estar lindo, y no, no. No, no, estamos igual. ¿Vos sos linda, Romina? Divina. Vamos a chequearlo esto, vamos a chequearlo. Podemos pedir el Facebook de Romy, por favor. Mirá este pibe, tengo 25 años y también me pasa que me da pereza empezar una conversación. Este es un tema, ¿eh? Sí. Este es un tema importante para tratar, ¿eh? O sea, los pibes de 25 años les embola empezar a conversar. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a mensajearse. Entonces perdieron esa gimnasia de charlar y conocer y contar cosas. Señoras y señores. Estamos chequeando el Facebook de Romina. Tengo 31 años, anotame para Romy. Me encanta esa voz. Pasale mi número. Opa. Me mata escucharla. Interesante. Bueno, Romy. Romy, ¿estás ahí? Romy, ¿estás ahí? Sí. ¿Viste la foto? No, ¿lo pasó bien o no? ¿Eh? Va a pasar la foto solamente. Ah, ¿no el Facebook? ¿Vas a pasar la foto? Es que es muy común el apellido también para que me encuentren. Entonces, la foto de WhatsApp. Ajá. A ver si me estás donde la foto. A ver, ¿dónde está la foto? A ver, producción, me manda la foto en este momento. ¿Vos te querés Angelina Jolie, no? No, soy. ¿Eh? Soy Angelina. ¿Cómo? Que soy Angelina yo. Ay, Dios mío. Acá me pone alguien... Me pone Jorge Díaz de la producción. Si esta foto es frente a la radio. Acá cerca, en el centro. Sí, frente a la radio. ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Vos vivís acá, cerca? Mi hermana, Díaz. Esa foto me la saqué ayer. ¿Verdad? Bueno, la vamos a subir al Facebook del programa. No. La vamos a subir a mi Twitter y a mi Instagram. Bueno, ¿vamos a hablar de lo que estábamos hablando? Sí, ¿no? ¿Romi? Sí. La pregunta es una sola. ¿Qué condición no aceptarías para vacunarte contra el COVID? Dejar el vino. ¿Cómo? Me gustó como lo dijo, además. Sí. Yo prefiero no vacunarme si tengo que dejar el vino. Si tengo que dejar el vino, es como que el vino y vos un solo corazón. Sí. Es que ahora me estoy soltina en mi pareja. ¿Cómo, cómo, cómo, mi amor? Ahora que estoy soltina, el vino es mi pareja. Ahogás tus penas en el vino, es tu pareja. Exactamente. Tinto, Malveca, Bernes Subillón, blanco. 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 Bien frío. Sí. Bien frío. ¿Tomaste alguna vez de la botella? De la botella y de la caja. De la botella y de la caja. Si tu novia se marchó. Tomaste un vino y olvidaste. Si tu jefe hoy te chú. Tomaste un vino y olvidaste. Romy, te sacan el vino y no te vacunan y empean nada. No me vacuno, no. ¿Cuándo tomás vino cuando estás sola en tu casa? Con mi padre, con mis amigas, con nosotros. Bien. ¿Perdiste alguna vez la noción de tiempo y espacio tomando? No, no, no. ¿No? ¿Nunca te mamaste? Sí. Sí, sí, sí. Para no se te escucha bien, ponete de nuevo el teléfono en la boca que no sé dónde te lo pusiste. No, que sí, que he tomado hasta un litro de vino sola, pero no, no. ¿Cómo hasta un litro de vino sola? Lo entregué. ¿Y no te pasa nada? No. Nada, me emborracho, pero me acuerda a dormir y ya está. ¿Y te dormís? Claro. ¿Y no te pega para divertirte o para llorar? No, para llorar por suerte nunca me pegó, pero... Sí. Pero está con mis amigas, me divierto y chau. ¿Y el faso? ¿El qué? El faso, el cigarro. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No. Lo tuyo es el vino. Es el vino. Y te dicen, tenés que estar un mes sin vino, no te vacunás ni loca. No, que se olvide. Muy, pero muy bien la muchacha, aguante el vino, dicen al 101.9. Un saludo a Vino Rosés, que le podría regalar a la muchacha. Sí. Ok. Ok. Peti, soy sommelier y puedo ayudar a esta chica. Peti, te odio cuando amagás con mandar la foto de las oyentes y no lo hacés, dice Fede. Peti, yo me vacuno ya mismo, ni vino ni nada, hasta dejo de ver la final de Got Talent por una vacuna, dice Sergio. Yo también estoy soltero, soy un chico laburador, tengo 29 años. Haceme un costado con esa piba. Bueno. Hola. Hola, Peti, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va vos? Todo bien, Eli, por acá te habla. ¿Cómo estás, Eli? Eli, Eli. Ah, Eli de Elizabeth. De Elian. Bueno, no pego una, voy a otra. No pasa nada. ¿Qué tal tu fin de Eli? Bien, lindo, por suerte. ¿Hubo vino? ¿Hubo vino? Sí, todo es. Pará, pará. ¿Hubo vino también? No, 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 yo no tomo vino. No tomas vino. Está bien. No tomo. No me gusta el alcohol. No te gusta el alcohol. Pero si te llegan a sacar, ¿qué cosa? El refresco cola. Me llegan a sacar el refresco cola, yo lo dudo si me doy la vacuna contra el coronavirus. Ay, Dios mío. Pará, ¿vos sos de las que no puede estar sin tomarse una bebida cola? Es que es difícil para mí dejarla, y menos cuando se usó la noticia de 42 días. 42 días sin alcohol, sin cigarro. ¡Y la puta! Sin medicamento. Pero no dice nada de la bebida cola, digamos. Ay, no, me muero, y no sé cómo voy a hacer. ¡Y la puta! En la semana tengo que tomar una, porque si no, me falta el azúcar. Bueno, a ver, ¿no está mal tomar un poquito? Sí, qué sé yo. Claro, pero me cuesta dejarla. Bueno, hay que tener un equilibrio en la vida. ¿Tomás mucha agua, Eli? También tomo agua, pero si me da el refresco, obviamente que te voy a dar el refresco. ¿Y tomás light, si, no o común? Común, común. ¿Común? ¿Qué? Sí. Pará, ¿vos sabés que te estás tomando un sobre de azúcar cada vez que tomás un vaso? Lo sé, pero también al té y al café le pongo... Ay, le di un solo menazo. Betty, el vino afloja la carne. Betty, tengo 32 años y voy para el segundo año que estoy soltero. No logro encarar nada. Las chicas están para otra. Cuando la mano es que yo soy sola. Betty, por la vacuna dejo todo. Menos el auto. Sí, sí. Le dio manito también. El auto disfrutado. Termina en A. Bueno. Hola. Hola, Betty. Hola, ¿quién sos? Pato. ¿Cómo estás, Pato? Bien, vos. Bien, Pato. Vos, ¿qué tal el fin de semana? Impecable. Divino. ¿Con quién vivís, Pato? Con mi marido y mi hija. ¿Qué edad tiene tu hija? 15. ¿Ya empezaron a hablar de temas serios o todavía no? Sí. Sí, obvio, hace rato. Ah. ¿Tiene noviecito o no? No, no. Todavía no. ¿Tuvo noviecito? No, todavía no. Nunca. ¿Qué dice el padre al respecto? No, bien. Canchero el padre. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto qué? Un preservativo. Para, para. No, no. Sí, sí. Eso ya lo hablamos. Sí. Pero con 15 años es muy chica, o sea. Es muy chica, pero ya tiene que saberlo. Hay que cuidarle abajo. Bueno, tiene razón. Exactamente. Pato, Eli no se vacuna si le sacan la bebida cola. ¿A vos no te importa? No. Romina decía que no se daba la vacuna si le sacaban el vino. No, no me gusta el vino. Y Vanessa decía que no se daba la vacuna si le sacan los gatos. No. La vacuna rusa. No, no. Aconseja y prohíbe, recomienda y pone una serie de condiciones para garantizar que el fármaco funcione. O sea, si vos te das la vacuna rusa, durante los primeros 42 días no podés fumar, no podés tomar alcohol, tenés que restringir al máximo los medicamentos y las visitas a lugares públicos. Muy bien. Ahora, Pato, si la vacuna llegase al Uruguay, cosa que esperamos con muchas ansias, ¿qué condición no aceptarías para vacunarte contra el COVID? Que me prohíban el sexo, con mi marido, obvio, ¿no? ¿Cómo? No, no aclares que oscurece. No, no, aclaro con las dudas. No, podés tener sexo sola también. Bueno, sí. Por eso aclaré, con mi marido. Ahí está. No, porque te pueden prohibir también el sexo contigo, sola. Ah, no, no, pero prohíben con mi marido. Habría que ver si tu marido dice lo mismo. Ah, bueno, eso ya tiene que preguntárselo a él. Sí, claro. Vos me lo estás preguntando a mí. ¿Cuánto hace que están juntos con tu marido, Pato? Diecisiete años y medio. Uh. ¿Y no es un poco rutinario? No, para nada. Rutinario lo hace una, si quieres. ¿Cómo dice, Pato? Que la rutina lo hace una, si quieres. Ejemplo. Siempre estás innovando. Sí, claro, pero diecisiete años juntos, se te acaban las cosas para innovar. No. Por ejemplo, ¿qué fue lo último que innovaron? Adelante. Bueno, no te voy a dar detalles, no seas malo. No, 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 a mí no me mientas. No, los tres. Si vos decís que hay que innovar con diecisiete años de matrimonio, yo necesito que me digas cuál fue la última innovación que metieron en el dormitorio. Bueno, para, no para mí, a mí no me interesa saberlo. No, me imagino. Me interesa que la gente que también está viviendo quince, diecisiete, veinte años de matrimonio, sepa por dónde viene la solución. Bueno, no sé si es la solución, cada uno dice que... Adelante, ¿cuál fue la última innovación? No, no te puedo decir una específica, pero estar siempre en los detalles. No, ¿cómo no me podés decir una específica? No seas malo. No, no soy malo, me parece que estás siendo egoísta. ¿Los tres? No, porque para eso no hay un librito. Va cada uno, va en la pareja. Está bien, no hay un librito, hay varios libros. Sí, no hay un manual. Sí. Hay un Manuel, pero... Pato, decime una innovación, al menos te pido por favor. Juguetes, juguetes. No, no, no. Con diecisiete años de matrimonio, ¿no incluyeron ni un juguete? Nunca, ni uno. Le da asquito a tu marido, le da vergüenza, le da... No, no, no sé, nunca lo hablamos tampoco, no creo que le dé vergüenza ni asquito ni nada de eso. ¿A vos te interesaría? ¿Viste alguna vez algún juguete? ¿Atención? Que te llame. Listo, sí, pero por ahora no me interesa. No, ¿cómo? Llegado el momento se verá, no sé. Bueno, sí, pero es para sumar, no para suplir, ¿no? Sí, pero por ahora, sí, por supuesto digo, pero por ahora no necesitamos juguetes. ¿Y? ¿No necesitamos juguetes? ¿Perdón? ¿Los tres? ¿No necesitaron juguetes? ¡Otra, otra, otra! ¿La inclusión de otra persona? Tampoco. Tampoco. No, tampoco. O sea, nunca incluyeron ninguna otra persona. Por otro lado también. Siempre nosotros. Por otro lado también. Que yo sepa, ¿no? Bien, perfecto. Bien. ¿Algo más quieren preguntarle? Sí. ¿Por detrás? Bueno, Peti. Por detrás hay toda una historia de un matrimonio de 17 años de... Exactamente, una historia de un matrimonio por detrás. Tú lo has dicho. Es más, este mensaje que acaba de caer dice, Peti, 17 años juntos no es amor, es costumbre. No, capaz que para él o ella, no sé quién fue que lo dijo, es costumbre. Para nosotros es mucho amor, mucha pasión. Todas las noches, Peti. No, esto es un verso... ¡Anda a cagar! No, no hay problema. Esto es un verso, esto es una mentira. Para nada. No, no. Una vez por semana. Para, para. Pato, Pato. ¿Vos decís que tenés relaciones todos los días, todas las noches? Sí, sí. ¿Con tu marido? Sí. Bien. ¿Fue con pastillas o sin pastillas hoy? Perdón. No, pastillas no, por ahora no. ¿De qué están hablando? Patillazo. Sildena, Sil. Bueno, tampoco. A ver, Pato. Sí. No te cree nadie. No, no. Y bueno. No es que no te cree yo. Un problema de ellos, yo. No te cree nadie. La paso, bárbaro. Todas las noches se puedo sobrar. ¿Qué? Bien. Atención. ¿Dónde está tu marido ahora? Trabajando. Vamos a llamarlo. No, no, no tan malo. Yo quiero chequear con él si ayer hubo... Sí. Bueno. Me divorcio. Voy a certificar que mañana, si mañana hubo sexo. Te voy a hacer... Llámame a mí, yo te cuento, pero a él no, que me mata. Bueno, bueno, momento, momento. Tenés dos opciones. O lo llamamos a él o sigo hablando con vos. No, llámalo a él, no, porque me mata. Bien, sigo hablando con vos. Bien. Dale que estoy trabajando. Vos decís que anoche tuvieron sexo con tu marido. Sí. Bien. Uno. No, momento. Pregunta número uno. Hora aproximada. Sí, como a las once de la noche. Veintitrés horas, muy bien. Posición en la que trabajaron. Hay varias. No, esto es mentira. Alguien que me alcance el bisturí. Esto es mentira. Ahora, el cuatro patas. ¿Qué le pasa a la gente? ¿No sabe disfrutar del sexo? Sí, la gente sabe. Pero nadie te cree que en 17 años de matrimonio todas las noches disfrutás. Y que ayer a la noche, a las once de la noche. Sí. Bien. Y problema de los que no creen. ¿Qué querés que te diga? ¡Ay, la puja! Estaban en la cama, ¿no? Sí. Bien, perfecto. ¿La luz encendida o apagada? Apagada. Ayer apagada. Ayer apagada. ¡Ay, la puja! ¡Ay, la puja! ¡Ay, la puja! ¡Ay, la puja! ¿Quién buscó a quién? Es mentira. Es mentira. ¡Vámonos a la miércoles! ¡Chao! ¡Por qué vos... Mentirosas. ...casa lo escuchás, en auto disfrutás, laburas y gozas. Siempre... Siempre uno busca al otro, ¿no? ...pensamientos que hacer reír todo mi cuerpo sin control. ¡Nos vamos a la pausa! En Bondi lo escuchás, en taxi disfrutás, estudias y gozas. Y en mi cabeza siento malos pensamientos que me excitan. Peti, yo llevo 18 años de pareja y con suerte es una o dos veces por semana. Y en invierno, media por semana. Porque vos en casa lo escuchás, en auto disfrutás, laburas y gozas. ¡Nos vamos a la pausa! ¿Querés ganarte el casco manya y el casco bolso gentileza de Sanela con la promo de Sanela? Bolso al 101, 7. Manya al 101, 7. El casco tricolor y el casco del manya lo sorteamos, uno y uno. La promo de Sanela. Al 2, 400, 8, 2, 3, 5. ¡Escuchá el Seguí la Frase! Nunca es tarde para... Nunca es tarde para... Nunca es tarde para... Seguí la frase, por favor, al 2, 400, 8, 2, 3, 5. Nunca es tarde para... Nunca es tarde para... Este espacio lo presenta...